Caminaba por la arena, no sé de dónde venía, todo su cuerpo desnudo, un manto de tur cubría el contorno de esa imagen, como dibujado, salida. Le dio el susurro del mar un beso de bienvenida, mojando apenas sus pies en una tenue caricia que tiñó el cielo de rojo y pintó a rebol de envidia. La belleza de su cuerpo era de diosa escondida, un templo de las deidades donde están escondidas la musa de los poetas que al sentimiento gabila. Su pelo de oro en la brisa apenita se movía, su cara de ángel sin alas, embosaba con una sonrisa y sus senos de paloma acurrucada dormían. Pasó a mi lado sin verme y mi corazón latía cual por ser desenfrenado y sus cascos parecían golpear fuerte a la pasión ante la imagen tan viva. Y se alejó lentamente caminando por la orilla, su cuerpo dejó un aroma como el de una virgen niña bañada en agua de rosas en la fuente de la vida. Y me abrazó soledad, postrándome de rodillas, mis brazos en cruz abiertos, murmuraba a una alejía porque me mostraba en el cielo la ilusión que me fue estiva. La tarde me acarició con una mano muy fría que me congeló la sangre con sabor a despedida y comprendí que era esa amor que adoré en mi vida.